Ahora sí, venga, vamos para arriba. Vamos a hacernos el rappel de Cano. Ah, no, pero si da pulso con la cuerda. Vale, ¿te aseguras? Vale. Los tiempos que tengáis libres, ¿vale? Como habéis tenido estos días, cogeros material, cogeros ochos de bayoneta, probad, cogeros un poco de cuerda, probad nudos, podéis aprovecharlo para ese tipo de cosas. Bien, el mosquetón lo tienes al revés. Ahí está. ¿Cómo lo vas a poner? ¿Semirápido? Sí, ya está. Vale, para la primera vez yo prefiero que lo hagas en lento. Vale, entonces ahora hay que cerrar el mosquetón y asegurarte de que está bien cerrado. En este caso, como la cuerda se afluja, la mano a la cadera. Yo te suelto de aquí. Vete pasando a otro lado. Puedes cogerte. Vete pasando a otro lado. A ver, asegúrese al ver. Bien, yo te aseguro de aquí. Venga. Venga, vete pasando. Baja, baja ese peldaño también. Baja ese peldaño. Vale, ahora, mano a la cadera. Tenemos esto cerrado y te suelto de acá. La mano a la cadera, cadera. ¿Dónde tiene la cadera? Ahí. Ahí. Albert, asegúralo. O sea, fíjalo. Bien. Él te está reteniendo. Vale. El pie no lo muevas. Vale. Puedes soltarte las dos manos. Vale. Albert, te suelta las dos manos. Vente un poco más para acá para que esa cuerda no te moleste. ¿Vale? Y ahora, los pies los mantienes separados. ¿Vale? Relájate. Te estamos protegiendo. ¿Vale? Sujeta ahí fuerte. Albert, tú lo estás... Vale. Estás preparado. Sí. Vete bajando. Esta mano está muy cerca. O la llevas por debajo. Por aquí debajo a la cuerda. Ahí. O la llevas incluso por la espalda. ¿Eh? Incluso la llevas por la espalda. No te llevas la izquierda para evitar esa cuerda. Ahí. No. Es que los pies le patinan mucho. Tranquilo. Lo que puedes hacer simplemente es poner un poco más de peso en esta pierna que en la otra. Vale. Intenta no acercar la mano al 8. ¿Vale? Si no, te la podrías pillar. Llévala. Lo... Para hacer eso, lo que tenías que haber hecho era bloquear bien la mano con la otra mano. Estás nervioso. Muy nervioso. Pero los pies ya los pueden entrar ahí. Porque ya no hacen nada. Los pies. Ponte nada. Ahora, la mano izquierda, échala a la cuerda superior. Mantén la derecha. Eso. Es más arriba. Así te recuperas la verticalidad. O sea, tiene un centro de gravedad muy... ¿Perdón? Tiene un centro de gravedad un poco distinto, ¿no? Porque... Vuelca mucho, sí. Le pesa mucho la parte de arriba porque está fuerte. Sí. En esos casos, en esos casos... Por eso te vuelcas. Te vuelcas. En ese caso, lo que... Bueno, cuando llegas abajo aquí hay que hacer, lo primero que hay que hacer, das unos metros. Eso es. Bombeas con la cuerda así y arriba dices... Ok, la cuerda ahí está. Y te vas desconectando. Vale. Lo que te comenta Albert, si tienes el centro de gravedad muy alto, lo que tienes que hacer es conseguirte un conector un poco más arriba o ponerte el arnés de forma que el conector te quede un poco más arriba y así no vuelques en los ráperes. Pero... ¿Cómo lo habéis visto? Yo lo he visto rígido. Sí, sí. Yo te he visto como nervioso y rígido. Bueno, es la primera vez. Sí, vale. Es la primera vez, pero vamos, quiero que seas consciente de ello, ¿vale? Que no tienes por qué estar nervioso ni estar tenso con esto. Es más, la tensión no te ayuda. El casco, si la frente... Ahí no te está protegiendo el casco. El casco hay que colocárselo de forma que te proteja.